Muchas gracias, Sonia. Bueno, lo primero es saludar a los miembros de la mesa, por supuesto, al alcalde anfitrión de Carucedo, al presidente del Consejo de Comarcal, a mi compañero, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y, como no, al presidente de honor y querido y admirado Luis del Olmo, al que le sobra todavía muchísima memoria. Desde luego tiene una voz extraordinaria aún y, desde luego, el amor a la tierra está más fuerte que nunca. Felicitar también al resto de asistentes. La verdad es que hay que reconocer que a la Junta de Castellón esto le importa mucho. Aquí está la secretaria de Territorial, la coordinadora de la Junta, dos directores generales de la Consejería de Cultura, el director general de Patrimonio Cultural, el director general de Turismo, y saludar también a los alcaldes, el alcalde de Ponferrada, el alcalde de Carracedero, el alcalde de Puente de Vigo Flores, de Friaranza, el alcalde de Espedaños. Es decir, está claro que estamos hablando de algo importante para todos. Quiero felicitar a la Fundación por el haber celebrado y haber organizado este acto, porque yo creo que es importante. Estamos hablando de un acto en el que celebramos nada menos que el carácter mundial de las médulas. Una entidad enorme, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista arqueológica, patrimonial, desde luego turística y, desde luego, también natural. En vano le ha valido en el 96 el ser declarado Bien de Interés Cultural por la Junta, en el 97 por la UNESCO Patrimonio Mundial. Y, desde luego, en el año 2002, también hace 20 años, recordémoslo, ha sido declarado Monumento Natural, uno de los reconocimientos de espacio natural que entra dentro de la red de espacios naturales de Castilla y León. Yo creo que la Junta se ha preocupado desde siempre, desde el primer momento, por sus propios medios, y luego, hace 23 años, con el nuevo sistema de gestión a través de una fundación. Se ha preocupado porque lleve la mejor gestión, la mejor conservación, defensa, desde luego, la investigación y la difusión de este patrimonio para todos y para el mundo. Y eso conlleva esfuerzos y coordinación. Esfuerzos y coordinación, yo creo que se está trabajando y que se ha puesto de manifiesto en algunas preguntas que se hacían en la rueda de prensa, que es el esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León de buscar los consensos necesarios para que no haya disensiones y trabajemos todos a uno, todos a una, en la misma dirección. Lógicamente, no me corresponde a mí hablar de los aspectos culturales patrimoniales que le corresponde al presidente del padronato y consejero de Cultura, Turismo y Deporte, pero yo creo que sí que es importante decir que hemos venido aquí no solo a echar la vista atrás, sino a mirar al futuro, como también se ha destacado, y ver a qué nos comprometemos en el futuro. Y se han hablado y se han hecho peticiones y se han puesto de manifiesto reivindicaciones por parte del presidente del Consejo Comarcal, que es lo que le corresponde, por parte también de la propia Sonia Linares. Yo quiero decir que trabajamos, desde luego, desde la consejería que me honro en dirigir, trabajamos de forma intensa por este territorio. Estamos hablando que no solo esto es un patrimonio cultural, histórico, arqueológico, sino que tiene que ser un elemento socioeconómico y de vida para las poblaciones del territorio. Son tres mil y pico hectáreas que integra tres municipios, Carucedo, Borrén y Puente Domingo, Flórez, y por tanto estamos comprometidos con mejorar las infraestructuras y los servicios. Tengo que decirlo, porque antes se habló, ¿no?, ese proyecto de abastecimiento, que lo tenemos ya en licitación, y que por lo tanto el año que viene empezará a ejecutarse con más de 400.000 euros, que es una reivindicación histórica de la zona de las médulas. En saneamiento, que también se ha hecho mención por parte de Sonia, estamos hablando de inversiones de 2.240.000 euros. Tenemos ya adjudicado la depuradora del municipio de Puente Domingo, Flórez, y en distintos tramos administrativos la de Borrén y la de Carucedo. Estamos hablando de infraestructuras muy importantes, que por tanto el año que viene van a empezar a ejecutarse y va a ser un elemento de infraestructuras de depuración importantes para un espacio natural como este. Estamos ya planificando la planificación y firmaremos unos convenios con las diputaciones este año que viene a principios para depurar las aguas residuales de los municipios de menos de 500 habitantes. Esto alcanza a 12 localidades del territorio de las médulas, que con un millón de euros va a ver cómo van a tener depuradoras individuales acordes a sus necesidades. Y además, encima, destacaremos y las pondremos en prioridad, porque están dentro de un espacio natural protegido de Castilla y León. Y también trabajamos en mejoras ambientales y en mejoras de turismo de naturaleza, como corresponde a otro elemento gestor de este espacio, que es la Fundación de Patrimonio Natural de esta Consejería y de la Junta de Castilla, que trabaja coordinadamente con la Consejería de Turismo y con la Consejería de Cultura. Y ahí estamos con un proyecto muy importante de recuperar uno de esos canales de los que se ha hablado por parte de los investigadores, que es un trabajo muy loable, el canal Romano CN2, un canal de 60 kilómetros que vamos a habilitar, que vamos a sacar de la oscuridad, rescatar esos 2.000 años de historia para uso público, para uso deportivo, con acceso a las distintas localidades de su paso, y que va a permitir con la inversión cercana a un millón de euros dar un atractivo turístico más muy relevante y con una importante promoción que en su momento presentaremos y que va a ser una oportunidad también a sumar a la riqueza que tienen las médulas por sí. También estamos con las obras, como saben, de la cantera de Catisa, Peña del Rego, esa cantera que es tan fea desde el punto de vista del mirador de León. Yo no sé si Luis de Lormo, como notario de la realidad desde hace tantos años, es cierto o no eso que se dice de la Reina Sofía, que preguntaba por eso que había al fondo de las médulas, que es esa cantera que afeaba ese paisaje y que, desde luego, se va a terminar las obras de la año que viene con una inversión de 1,2 millones de euros, que, por tanto, va a ser una conquista también desde el punto de vista de las vistas de las médulas, desde el mirador de León. Estamos trabajando también en un proyecto de una senda perimetral del lago de Carucedo, que es muy interesante y que se coordinará con la inversión que va a hacer la Consejería también de Cultura, Turismo y Deporte en ese lago. Trabajamos también en la restauración y en la puesta en valor de este entorno, del entorno de este centro tan bonito de visitantes, con una inversión de 300.000 euros. Y ya terminamos hace prácticamente un año y pico ese camino de Lleres a las médulas que el alcalde de Puente Domingo de Flores tanto reclamó a la Junta. En definitiva, un conjunto de actuaciones, infraestructuras e inversión para dar servicio y dar, por tanto, riqueza socioeconómica y mantener ese compromiso que ha tenido la ciudadanía con la conservación y con la modelación de este paisaje, que sea también de las administraciones e infraestructuras. Y ya termino diciendo que también hay que defenderlo, defender nuestro paisaje. Y, en ese sentido, en los presupuestos generales de la comunidad del año 2023, vamos a incrementar, querido presidente, como tú reclamabas, medio millón de euros la aportación que la Junta da al Consejo Comarcal para la contratación de cuadrillas para la limpieza, tratamientos silvícolas y extinción de incendios, que pasará, por tanto, de 900 y pico mil euros a un millón y medio. Y, conforme a ese compromiso con el territorio, en el año 2024 pasará a dos millones de euros, con lo cual garantizaremos trabajo suficiente, prevención suficiente, que, junto con todas las mejoras que vamos a implementar, la Junta de Castileón, para la próxima temporada de tratamientos silvícolas y incendios, mejorará mucho el estado de protección de nuestro territorio y del territorio de las muras. En definitiva, y con esto termino, mi agradecimiento a todos los que han colaborado. Un cariño especial a Luis del Olmo, que ha sido un embajador, es que ha sido el corazón del vierzo en España y en el mundo a través de tantísimos años y que lo sigue siendo, desde luego, reclamar el esfuerzo de todos, la coordinación y el punto de vista proactivo y propositivo para llegar a todos los acuerdos que sean necesarios para evitar cualquier disensión en pro de la adecuada gestión de este maravilloso espacio natural desde que tan orgullosos estamos los bercianos, los leoneses, los castellanos y, desde luego, España. Muchas gracias. Aplausos